Resilicidad En el Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba a la derecha, compadrito 45 grados Cilo, chino, cerveza, sin mucho, donde esa meruda tirando fiesta El chumad en la troca, peor que el viejo, este pedo si es como no En el bar está caliente 25 grados Cilo, chino, cerveza, sin mucho, donde esa meruda tirando fiesta El chumad en la troca, peor que el viejo, este pedo si es como no En el bar está caliente Exprime el limón para hacer la mechala O matar el calor que me lleva la chingada De palma le voy gozando con las borritas Toto reando y bailando y después escuchando Ya no le dije que si no, ya le encontré un telecanto Ja, 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 sí, ya te dije a diablo Bueno, pues saca el carbón Ya no saca el carbón y saca los días Me dijeron en la esquina que dentro saía Escurriendo que llego, escurriendo energía Quístalo está aliesto con ella, no voy a guiá El almuerzo rebetó, la roce del trocón Echa hasta como torreo por constitución Mientras el cometa sube al que picheta el olón Y este piche puniente se monta con carbón Oh, la de nosotros sin carbón cabrón Um, go, no, 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 no Tira pa' el nur, tira pal' oeste Pero este es el noreste 45 grados, 25 de cerveza Hacemos tomes a Perú ya tirando fiesta En su madre la toca Peor que el viejo este pero Si es como nos gusta en el mar está caliente Corriendo el piso con el bárbaro Con todas las cervezas te quito así todo Trae pero bueno Cerrita lo arreglamos con el amante con el limón No le pegas al carón, cabrón Sobre el camarada, toscada en el baldejo Vámonos por tele fría y pasamos por los diálogos Pasamos por el disco de Ramón y su codón Y después de mi cantón va a sacar el billetón 45 grados, peor que el viejo este pero Si es como nos gusta en el mar está caliente 45 grados, peor que el viejo este pero Si es como nos gusta en el mar está caliente 45 grados, peor que el viejo este pero Si es como nos gusta en el mar está caliente No, 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 no